Chupa Chups, el caramelo de palito que conquistó el mundo. En un mundo lleno de sabores dulces y sorpresas azucaradas, existe un pequeño y curioso invento que ha conquistado los corazones de grandes y pequeños. El Chupa Chups, ese caramelo con forma de bola en un palito, ha dejado una huella inolvidable en la historia de los dulces del siglo XX. Con su diseño innovador y su irresistible sabor, este pequeño placer se ha convertido en un verdadero ícono de la confitería, transportándonos a una dulce y nostálgica infancia llena de sonrisas y momentos inolvidables. El Chupa Chups, delicioso invento que revolucionó los caramelos. El Chupa Chups es un invento curioso del siglo XX que ha dejado una marca duradera en el mundo de los dulces. Este caramelo de palito, creado por el confitero y empresario catalán Enric Bernat en 1958, se convirtió en un éxito rotundo y es reconocido en todo el mundo. El origen del Chupa Chups se remonta a la década de 1950, cuando Enric Bernat notó que los niños tenían dificultades para manejar los caramelos convencionales, ya que se ensuciaban las manos y se pegaban en la ropa. Con el objetivo de crear un caramelo más práctico y limpio, Bernat decidió insertar un palito en el caramelo, lo que permitía a los niños disfrutarlo sin ensuciarse. El diseño del Chupa Chups se convirtió en un elemento clave de su éxito. El caramelo redondo y plano se adhirió al palito verticalmente, lo que facilitaba su consumo y evitaba que se derritiera rápidamente. Además, Bernat optó por envolver el caramelo en un papel que lo protegía y mantenía limpio hasta el momento de ser disfrutado. Estas características hicieron del Chupa Chups un caramelo conveniente y atractivo para personas de todas las edades. Sin embargo, el éxito masivo del Chupa Chups no llegó hasta los años 70, cuando la popular serie de televisión, Koyak, se emitió en numerosos países. El personaje principal, interpretado por Telly Zabalas, era conocido por su calva y su afición por los Chupa Chups. En cada episodio, Koyak era visto saboreando uno de estos caramelos, lo que provocó un aumento significativo en la demanda del producto. El efecto de Koyak en el Chupa Chups fue tan notable que la serie se convirtió en una especie de sinónimo de la marca durante ese tiempo. A lo largo de las décadas, el Chupa Chups ha mantenido su popularidad y se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Tu éxito se debe en parte a su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. La marca ha lanzado diferentes sabores y variedades de Chupa Chups, incluyendo versiones sin azúcar, con sabor a frutas y colaboraciones con marcas reconocidas. Además, la presencia de diseños coloridos y llamativos en los envoltorios ha ayudado a atraer a los consumidores más jóvenes. En conclusión, el Chupa Chups es un invento curioso del siglo XX que revolucionó la forma en que se consumen los caramelos. Gracias a la creatividad de Enric Bernat y a su diseño innovador con palito, el Chupa Chups se convirtió en un fenómeno mundial. Su popularidad se vio impulsada por la serie de televisión, Koyak, en los años 70, y desde entonces se ha mantenido como uno de los dulces más queridos y consumidos. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. 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 Gracias por ver el video.